Cambiamos de tema, nos vamos a meter en la realidad de la provincia de Mendoza. Ayer nos estremecía hablar del asesinato de un niño de 13 años, esto que ocurrió en el departamento de Las Heras, cuando una bala ingresó por la clavícula y le quitó la vida. Hubo tres desmorados hasta las últimas horas, finalmente liberados. Y el fiscal, Carlos Torres, habló hace algunos minutos, dando precisiones de cómo marcha la investigación, qué están haciendo de la justicia, para comprobar y saber en realidad qué fue lo que pasó con la suerte de este chico. Claro, tenemos que decir que por el asesinato de Ángel Alexis Suárez, aún no han dado con la persona homicida y que la mujer que lo llevó al nosocomio solo aparece en la causa en calidad de testigo. Tampoco encontraron el arma, que era lo que estaban buscando con distintos allanamientos. Y hay una duda grande también para la justicia, que es en qué situación vivía el menor. ¿Estaba o no con sus abuelos? ¿Estaba en situación de calle? Como su abuelo lo contó a alguno de los testigos, es otro de los puntos importantes que está investigando hoy por hoy el fiscal Carlos Torres, que lo escuchamos hoy, lo que dijo para Noticiero 7. Sí, lo que nos ha podido informar el cuerpo médico forense es que la herida está en la clavícula superior, en la parte superior izquierda del cuerpo. Es un disparo de arma de fuego, calibre 22. Y bueno, la causa de fallecimiento ya está establecida, que fue por eso un shock hipovolémico. Y bueno, seguimos con la investigación para tratar de establecer en qué circunstancias falleció el menor. Doctor, ¿qué puede haber llevado a alguien a matar a un niño de 13 años? Bueno, las causas o las razones las estamos investigando y es parte del secreto de sumario. Y en cuanto tengamos mayor información la vamos a proporcionar. ¿Había detenidos? En principio no, pero se sigue investigando para tratar de establecer en qué circunstancias falleció y si hay alguna responsabilidad penal disponer en su defecto. Se supo que hicieron allanamientos y detuvieron a la persona que lo llevó al hospital. ¿Tiene algo que ver con esto, con el asesinato de la mujer? No hay... esa información no es correcta. Lo que se hizo es un allanamiento en busca del arma que podría haber sido la utilizada para darle muerte a este niño o que habría fallecido. Y bueno, no se encontró y se sigue trabajando para tratar con esas personas. La persona que lo llevó al niño se le recepcionó una declaración y seguimos en la investigación. ¿Solamente como testigo? Solamente, en principio como testigo.